El Día del Maestro fue el pasado 15 de mayo y va a haber un gran festejo en Zacatepec Viene nada más y nada menos que el Grupo Bronco Conte lo más hermoso que viví yo contigo Tus palabras... ¿Qué? ¿No te gusta esa? Bueno, viene Bronco al Estadio Agustín Coruco Díaz a festejar a todos los maestros ¡Qué alegría! Todos los éxitos, todo lo que hizo Bronco Después fracasaron como el gigante de América, ¿no? Algo así Tronaron horriblemente y mejor regresaron a ser Bronco Así es que el festejo es el día de hoy, pero... Nunca falta un pero, aguas, aguas, hay riesgo El sindicato, la sección 19 del Sindicato de Trabajadores de la Educación No ha cumplido con los protocolos y requisitos de seguridad Hay preocupación después de lo que pasó allá en Nuevo León Recuerda que se cayó el escenario Bueno, pues aquí la autoridad municipal advierte Que no han cumplido con los documentos necesarios para esta gran concentración Escucha usted a la síndica municipal en funciones de alcaldesa Que le reprocha a la CENTE no cumplir con los protocolos Es importante precisar que, hasta el día de hoy Los organizadores no han exhibido ante la Dirección Municipal de Protección Civil El visto bueno de la Coordinación Estatal de Protección Civil El Programa Especial de Protección Civil Ni el Convenio de Medidas de Seguridad Documentos previstos en la ley para efecto de garantizar y salvaguardar La seguridad e integridad de todos los asistentes En afán de colaborar con la dirigencia del CENTE Se agendó una reunión para el día lunes 20 de mayo Misma que, debido a causas de fuerza mayor Fue reagendada para el lunes 21 a primera hora Y a la cual la representación del CENTE no acudió No omito mencionar los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en el Estado de Nuevo León Y si bien el deseo es siempre que los eventos transcurran Sin hechos que dañen la integridad de las personas No estamos exentos de que un fenómeno natural acontezca Por lo cual es de suma importancia contar con los planes y medidas Contemplados en la ley para proteger a todos los participantes Por esta parte de lo que dijo la alcaldesa O la síndica en funciones de alcaldesa Y mire que curioso porque Bronco iba a tocar justo En aquel evento allá en Garza García Pedro Garza García en Monterrey Y ahora es el mismo grupo Ayer ya allá ya no pudo tocar Ahora viene a tocar aquí Y dice la alcaldesa en funciones de síndica Que pues no, no Se ha cubierto el requisito, el protocolo Y es el mismo grupo el que va a tocar Pues vamos a ver Esperemos que todo esté en orden Este mensaje fue transmitido la tarde de ayer Hasta este momento Que es la mañana ya del viernes No hay información contraria A que si ya cumplieron Si ya tienen satisfechos los requisitos de seguridad Así es que bueno Esperemos que no pase nada Porque el Curuco Díaz Pues tiene capacidad para 20 mil personas Y pues espera que se llene Porque en Morelos hay 20 mil maestros Así es que bueno Vamos a ver qué ocurre Por lo pronto ahí está La advertencia de parte de la autoridad municipal Bye